Buenas noches gente, bienvenidos a un nuevo video de la tienda del Fortnite, estamos a día 22 de julio del 2020, vamos a ver si hoy meten alguna cosita nueva antes de esto. Vamos a regalarle esta skin al ganador del sorteo de la semana pasada, que es Valeria, así que enhorabuena, así que aquí va, y gracias por utilizar el código R.S.S.Y. Así que nada, después de este regalito chavales, obviamente si vais a comprar algo pues se les diría que utilizarais el código del canal y si lo hacéis pues mandadme una captura en alguna de las redes sociales. Así que nada, vamos a ver que tenemos en el día de hoy, que es esto, bueno pues tenemos el nuevo pack, este, bueno el nuevo pack, es un lote de picos y mochilas, clásicos de Fortnite, atención 1200 pavos. Y viene esta mochila, a ver, esta mochila, la piedra, pedregoso. Una de las piedras míticas del Fortnite, y luego este sillón, nice, madre mía, luego el televisor, hostia, que bueno. A ver, les voy a hacer una foto, y el pico que se llama NOMAX. Interesante, eh, este pico, a ver. Hola. La tira parpadea cuando recibe daño. No sé cómo es eso, pero bueno. Bueno chavales, 1200 pavos cuesta esto. Esto sería lo nuevo. Vale, el pico, eh, perdón. Clásicos de Fortnite. Vale, aparte no tenemos nada más. Por aquí no tenemos nada, nada por aquí. No, tenemos por aquí, a ver, ¿qué es esto? Ah, la skin de pulverizador de Pantanal, que son las skins de esta misma temporada, de hecho hace poco que salieron. La skin de cocodrilo, de reptil. 1200 pavos, vale, con la mochila de costal de ciénaga, y viene con el estilo negro y blanco. Aparte también venía una chica, que no sé si está por aquí, creo que no está. Escama embarrada, vale, este sería el envoltorio, 300 pavos, que venía con el chico. El reban a pantanos. Pico de 800 pavos, con el estilo también negro. Penetración pantanal. Y la chica. Ah, vale, por aquí. Aquí, culebra carmesí. 1200 pavos también, con el polmillo doble este. Y esta skin viene con el estilo blanco. Y dorado. Culebra dorada. Y nada, también viene con una laelta, mi cora voladora, estos 800 pavos, y el pico incisivos intrépidos. 500 pavos, que también lleva un estilo. Vale, ¿qué más? Aquí tenemos un montón de cosas. ¿Qué es esto? Buah, tenemos la skin de Terra. La skin de la temporada 2, de capítulo 2. 1200 pavos, viene con el estilo este alter ego. Y sin brillo y con brillo. Y aquí lo mismo. Vale, por otra parte, bueno, pues viene con el envoltorio resplandor amarillo, que es este envoltorio de porte, 300 pavos. Luego las dachas dentadas, pico de 800 pavitos. Y en vestidoras. 800 pavos, que también llevan los estilos alter ego, los dos picos. En la etta lo mismo, reconocimiento de élite. Llevan los estilos alter ego, cuesta los 800 pavos. Y la skin de deck, que es el chico, 1200 pavos, con la mochila de resplandor técnico. Y viene también con el estilo alter ego. Así que nada. Bastantes cosas, ¿eh? Ahí en la tienda. Luego la skin de pole, por aquí estaríamos en objetos diarios. 1500 pavos. El par de carriles. Y lleva un estilo sin casco. Esta skin, igual que la Nivea. Y bueno, por aquí tenemos duo cubierto, que es el pico de 500 pavos. Temporada 9. Y a mí siempre me ha parecido algo curioso eso del estilo este, porque es que es el mismo. O sea, es que no cambia absolutamente nada, no sé. Cenedorillo y duo cubierto. ¿Cómo no lo llevas a un lado y el otro al otro, no? En fin. ¿Qué más? Es que está bien, no hay problema. 500 pavos. Tenemos el soldado de asalto de altura. Es que no 800 pavos. Jones y Moreno. Y luego nada, tenemos por aquí al cruzadito. 500 pavos, luego el gesto de fiesta de pizza. Y nada, por aquí sigue la skin de Black Manta, gente. 1500 pavos con la mochila de manta. Fundamentalmente con sus picos, hojas de manta, 800 pavos. Y sigue aquí en la oferta especial, también la skin de golfista, patrullero par, 800 pavos, con el pico gancho rebanador. 500 pavos, nada, gente. Así que eso es todo. Si vais a comprar algo, pues agradecer que utilicéis el código del canal. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, dejad un pedazo de like, suscribiros al canal. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo, buenas noches. Chao.